Hace unos días estaba en Facebook y me encontré esto Vendo Playstation 6 ¿Qué? ¿Una Playstation 6? ¿En 2022? Vendo nueva Playstation 6 Incluye 43 juegos Jugá a 360 FPS y en 8K con la nueva Playstation 6 Y bueno, con solamente ver que salía 20 dólares ¡La compré! Y sí, acá tenemos la Playstation 6 Creo que me va a explotar la casa o algo con esto Pero bueno, antes de ver lo que hay acá dentro El sponsor del video Hola, el sponsor de hoy es esta página Gmgmall Esta es una página para comprar cualquier clase de case Tanto como de videojuegos o como puede ser de Office o Windows Que acá es baratísimo Y si usas el código del canal te queda mucho más barato aún Porque sí, hay código del canal Y es este mismo de acá T-O-M Este es el código del canal Mirá, te lo escribo en rojo T-O-M Tom Este es el código del canal Y sí, este mismo es el código que tenés que usar Ya que si compras Windows en Gmgmall Lo vas a tener totalmente original Y además recordá que acá es muchísimo más barato Que en cualquier otra tienda oficial Y bueno, tenés la seguridad de que es original Y no se te revienta virus Pero bueno, después comprar las cosas es completamente seguro Te dan tus códigos al instante Y bueno, acá pueden ver como activo Windows al instante Pero bueno, acordate Usa Gmgmall Y también usa el código del canal Y nada, eso Se acabó el sponsor Bien, una Playstation 6 en 2022 Puede llegar a ser algo muy imposible A ver, es que hace tan solo dos años Estaba saliendo la Playstation 5 Está bien que no fue la consola con mayores ventas Ni tampoco un éxito enorme Pero que existe una Playstation 6 en 2022 Bueno, eso sí es raro Pero a ver gente Claramente esta cosa de acá es falsa Es imposible que sea real Pero de por sí, me sorprende muchísimo como es Y bueno, también el precio que tenía esta cosa de acá Me costó solamente 20 dólares Esa cosa llega a ser una consola de verdad Ay, es lo más profit de la historia A ver, entre las cosas más a simple vista que podemos ver de esta consola Es lo siguiente Primero, soporta 8K A ver, es entendible La Playstation 5 soportaba 4K Y la 6 tendría que soportar 8K Bueno, sí, tiene algo de lógica Pero lo más loco que tiene esta consola Es este cartel que dice 360 FPS O sea que una Playstation 6 corre juegos a 360 FPS Imagínate jugar al Fortnite a 360 FPS ¡Qué locura! Pero bueno, saliendo de esas cosas No podemos ver nada más de la consola Es que realmente, ¿no? No aclara mucho más Lo que sí se puede ver es que es el mismo mando de la Playstation 5 Y el diseño cambió El diseño de esto se parece un poco al diseño de una Playstation 4 Pero futurista Así que está bien Y es que a ver, entre otras cositas de esta consola Es que es mucho más chiquita que una Playstation 5 Es más, me atrevería a decir que esta cosa de acá Es más pequeña que una Playstation 4 Pero bueno, saliendo de eso de ahí Ahora mismo se les voy a mostrar por completo Cómo es una Playstation 6 Que sí, como podemos ver la parte del frente Se ve muy realista La parte de arriba también se ve medianamente realista A ver, no está muy centrado esto Esto tendría que estar más acá O tirado para un costado o todo para el otro Pero acá sí noto algo extraño cuando viene la parte de atrás Miren esto Acá literalmente parece que pegaron una foto Y lo pegaron mal Mirá eso Qué carajo Luego por los costados no tenemos absolutamente nada Y lo importante viene acá abajo Por toda esta parte de abajo Nos viene información sobre lo que trae la consola A ver, acá nos dice Incluye La consola Bueno, menos mal que incluye una consola Lo raro es el diseño de la consola Sí, se parece un poco al diseño que está acá Pero este diseño es negro Y este diseño es blanco No lo sé Ya hay demasiadas cosas extrañas acá en esta consola Y encima ya el diseño ¿Cambia el de la caja? Bueno Creo que me estafaron Después nos dice que incluye dos controles Dos controles que son muy diferentes al control de la Play 5 Que nos muestran ahí Pero de las cosas más raras de todo Es que incluye una pistola ¿Qué carajo? Yo sinceramente creo que si llegaba a incluir un hacha Era más normal Es que, amigo, trae una pistola ¿Qué es esto? Estados Unidos Lo único que tendría sentido acá Es que esto lo hayan traído a Estados Unidos Si no No tiene sentido Y ya por acá nos dice que trae un cable de audio y video Y acá hay algo que no entiendo Si esta cosa soporta 8K Trae este tipo de cable O sea, ¿desde cuándo los cables A, B soportan 8K? ¿A 360 FPS? No sé Y es que, a ver, gente Esta consola tiene cosas muy raras Ya de por sí la caja te engaña demasiado en muchas cosas Pero vamos a abrirla Porque tengo mucha curiosidad de ver qué hay acá adentro What the fuck? Me esperaba de todo Menos una consola que se llame Alien Pro 3 ¿Qué? Trae un mando, otro mando, un cargador por acá Una pistola y una consola Que no se parece a una Playstation 6 Sino que esto parece a una Playstation 3 Y encima ni siquiera una Playstation 3 real Una Playstation 6 falsa Obra de abrir la consola Olor a nuevo Y señores, acá estaría nuestra supuesta Playstation 6 Que es una Playstation 3 realmente A ver, no me esperaba una Playstation 6 Pero me esperaba algo que tuviese un diseño diferente No una Playstation 3 Falsa encima ¿Qué mierda es esto? Mi grandísima duda a todo esto Es si esta cosa de verdad prende Porque, gente, no pesa nada Literalmente no pesa nada esta cosa Ya después por acá tenemos el cable para jugar en 8K A 360 FPS Después por acá tenemos un mando Y después por acá tenemos otro mando más La verdad que parece mando de la Play 2 Al menos eso está fachero Pero yo tengo muchísima curiosidad de cómo funciona esto Ah, que dispara y todo Wow Realmente me da mucha curiosidad probar algún juego Con esta pistola de acá Y bueno, ya luego tenemos esto El cable para conectarlo a la corriente Nada mal Y ok, ya ahora estamos en el living de mi casa Por eso a lo mejor me escuchan con un montón de eco ¡Hola! Pero sí, me traje la Playstation 3 toda trucha En realidad, la Playstation 6 falsa Bueno, llegó la hora de probar todo esto Le damos a encender ¡Qué car... Literalmente Es una consola retro Y encima una consola retro muy mala Se ve todo en una calidad extremadamente horrible Todo ahí como... Muy estirado, no sé, muy feo Ahora ya podemos jugar en lo que vendría siendo esta consola Sí, son juegos extremadamente retro La verdad es como que no hay juegos ni de muy buena calidad Ni siquiera juegos de la Play 3, de la Play 2, la Play 1 Eh, no Tenemos juegos que deben ser del año 1980 Así que, bueno A ver, para jugar algo Por pagar 20 dólares No está tan mal Me acaban de matar Pero a ver, por pagar 20 dólares Yo creo que tampoco está tan mal O sea, podrías tener algo mucho peor Pero... ¿Qué mierda es esto? Pero, ey Algo que quiero ver cómo es ¡Es una pistola! Amigo, una consola de 20 dólares Trae una pistola A ver cómo funciona No hace nada En serio, no hace nada A ver, voy a poner el mismo juego de recién A ver si al menos con esto puedo disparar No, eh No pasa nada, eh O sea No puedo hacer nada con esta pistola ¡Es una cagada! Bien ¿Saben qué le vamos a hacer a esta consola de mierda? ¡Destruirla! Me acuerdo dar cuenta recién rompiéndola Que tenía para meter cartuchos ¡Qué carajo! Oh, sí No saben las ganas que tenía de esto ¡Ay, mamá! ¡Ay, mierda! Acabo de romper una Playstation Y básicamente necesitaba sacarme la duda De cómo ver una Playstation por adentro También por eso la rompimos Ojo No era simplemente por querer hacerle daño Por ser una imitación barata Que la verdad tengo que decir Que se sintió muy bien romper una imitación barata, eh ¡Estuvo bueno! Podemos ver igual una gran diferencia A un video que hice hace unos meses Que compramos una Playstation 5 Y que la verdad yo pensé que era exactamente lo mismo Pero no, acá como que es una Playstation 3 falsa Y tiene más opciones que una Playstation 5 Tenemos la opción acá como de cartuchos Y todo es como más chiquitito ¡Wow! Bien diferente la verdad Eso me sorprendió Y eso es lo que pasa cuando compras una Playstation 6 En Facebook Sí, la verdad que en Facebook Venden productos muy raros Una vez encontré una MacBook con Windows No es broma Eso existe A ver Si toda la gente que está viendo esta parte del video Comenta Momex Literal Comenta Momex Yo me voy a replantear En comprar otra cosa sumamente bizarra En Facebook Marketplace Y le hacemos un video Sí, eso mismo Pasa cuando te compras una Playstation 6 Falsa Suscribite Y seguí viendo mis videos ¡Adiós!